Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo Roberto Rosario acusó al gobierno de Elisa Binadre de diseñar una campaña en las redes sociales en contra del expresidente Leonel Fernández. Destacó que la misma consiste en informar que en su viaje más reciente por Europa, Fernández estuvo en un hospital en Madrid donde también habría sido sometido a una cirugía. Esa información esparcida desde el Partido Revolucionario Moderno, PRM y el Oficialismo. Es totalmente falsa y la misma forma parte de una campaña del gobierno de Elisa Binadre escribió un mensaje colgado en su cuenta de X antiguo Twitter. Estas informaciones son difundidas por personas que acostumbran a despachear con el presidente de la República Dominicana. Es claro que se utilizan para tratar de debilitar al líder de la oposición y forzar un apoyo para la más cacareada y menos conocida reforma fiscal y constitucional manifestó. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.